Al promediar a las 12 y 30 de la mañana, efectivos de Serenazgo en una persecución por las calles de Chincha a una mototaxi de color roja que minutos antes estaría asaltando a un transeúnte en la calle Santo Domingo. Los efectivos de Serenazgo intervinieron a la mototaxi de color roja de placa de rodaje NG68-235 que se encontraban asaltando a Fabián Valdivia Castilla, quienes lo despojaron de su pertenencia. Luego de una tenaz persecución, los Serenazgo lograron capturar e intervenir a Ezequiel Flores Arias de 19 años y a un menor de edad de iniciales RZA de tan solo 15 años. Más detalle nos la brindó el jefe de Serenazgo, el señor Pedro Canelo. Sí, el día de ayer en horas de la noche, más o menos a las 2 de la mañana, con 5 minutos, una de nuestras unidades móviles que es patrullada por la calle Santo Domingo, se percatan que entre esta calle y la calle San José, que está en la 3ª y 4ª cuadra de Santo Domingo, observan que habían dos mototaxi de color rojo, unos 5 o 6 personas, al parecer, se encontraban, parece un poco discutiendo. Entonces, los tripulantes de esta unidad móvil estacionaron el vehículo en la pista para observar esa supuesta conversación, cuando los delincuentes no se habían percatado de la presencia de esta patrulla. Cuando se dan cuenta, lo único que hacen es subirse abruptamente, rápidamente, a los dos mototaxis y darse la fuga. Entonces, es ahí que nuestra camioneta se mete a la calle, de vuelta a la derecha, y justamente una persona viene a su encuentro corriendo. Y esta persona responde al nombre de Fabián Valdivia Castilla, de 28 años, quien justamente vive en esa calle. Y les hace saber a los salinos que habían sido víctimas de robos y asalto por parte de estos 5 delincuentes que se habían dado a la fuga. Inmediatamente, nuestra móvil lo hace subir a nuestra camioneta y prenden la persecución. Pero alertan inmediatamente a todas nuestras unidades que están en esta zona, en la patrulla, y es así que casi en la última cuadra de la avenida Luis Mazaro, logran interceptar a una de las motos, porque la otra sí salía, o sea, había salido hundido de los mentes, y capturan a dos de sus, estaban el conductor y el otro que funquía de pasajero. El agraviado logra identificar a dos sujetos que habían sido parte de los 5 que lo habían asaltado. Inmediatamente se les ha conducido, tanto al agraviado como a los denunciados, como al denunciante, a la comisaría. En la comisaría, mientras se estaban haciendo los interrelatorios y la documentación necesaria y personal para poner a disposición de los detenidos ante la policía, se aparece un señor, quien ya el día anterior había reportado ante la comisaría el asalto y el robo de una, de su camioneta, una, perdón, de un auto, marca Suzuki, color vinda de la empresa Mi Taxi, y logra identificar a uno de los dos detenidos que había sido uno de los integrantes de una banda que había robado este vehículo. Ese mismo día, el mismo día del robo del vehículo, refiere el propietario del vehículo robado, de que a una estudiante de la Universidad San Luis González, de veterinaria, de la facultad de veterinaria, también la habían asaltado, la habían secuestrado y le habían robado su laptop. Entonces, todo esto se ha podido deducir según la investigación policial preliminar que se hizo en ese momento. O sea, que estos delincuentes es una banda que ha venido cometiendo diversas fictorías por diversos puntos de nuestra ciudad. En esta oportunidad, ¿cuál sería la recomendación que le daría a la población chinchana, señor Canelo? Bueno, lo que le haríamos a la población chinchana es que no podemos decir que son hechos aislados, sino que tengan mucho cuidado antes de llegar a su domicilio, ver si hay vehículos que se estacionan cerca a su casa o vehículos de repente que nunca lo han visto. Es un sospechoso que de repente pueden ser fascineroso, que están al acecho esperando que lleguen a su víctima o esperando que salgan de su vivienda. A los jóvenes, a sus estudiantes, incluso, por ejemplo, de acá de la Universidad San Luis Garcilaso de la Vega, en las horas de salida, también algunos de ellos han sido víctimas de robos y asaltos. Nosotros, justamente, a los medios centrales de salida, estamos patrullando ese lugar, conforme también es el pedagógico e institutos superiores de nuestra provincia, donde los jóvenes...